Música Después del lugar de dejado, el vuelo a tu acusar mi meta, sé que tú estás conmigo. Que yo sé que tú siempre estás conmigo, que yo sé que tú estás conmigo. Que yo sé que tú estás conmigo, que yo sé que tú estás conmigo. Que yo sé que tú estás conmigo, que yo sé que tú estás conmigo. Que yo sé que tú siempre estás conmigo. Yo sé que tú debes estar conmigo Yo sé que tú debes estar conmigo ¿Cuántos lo saben? Yo sé que tú debes estar conmigo 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 Yo sé que debes estar conmigo Yo sé que debes estar conmigo Yo contigo es tu honor, lo caray Que estigarte y me dirimare Que en la montaña yo no voy Porque yo no me, yo no me venceré Pero eso se yo sé que me, que con mi pelo volaré Y fin de la vida, que a la batalla no me, que yo no me venceré Que yo me digo su nombre, a cada noche y de día Porque yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Yo me voy a mentir, que yo me digo su nombre A cada noche y de día, porque yo tengo la esperanza A cada noche y de día, porque yo tengo la esperanza Que yo me digo su nombre, a cada noche y de día Porque yo tengo la esperanza, yo a él me voy a mentir Que yo me digo su nombre, a cada noche y de día Porque yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Porque yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Que yo me digo su nombre, a cada noche y de día Porque yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Y yo tengo la esperanza, no me quiebra la vida Yo tengo un Dios muy grande Sobre este lugar Que haremos ver tu gloria Tu amor, mi gloria Y de verdad Y de verdad Y de verdad Mi acude mi papá Y de verdad Y de verdad Y de verdad Y de verdad No me venden Y de verdad Por disfrutarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!